en los últimos días habíamos visto que tanto el cantante arcángel como anuel se habían estado tirando a través de sus redes sociales y mucho se especulaba sobre este suceso y todos los ojos estaban puestos entre ambos artistas pues todos estaban a la expectativa si por fin después de tanto tiempo y de tanta tiraera en redes sociales arcángel se montaba en un ritmo y le tiraría a anuel en el día de ayer finalmente el cantante arcángel decidió anunciar de que su tiraera iba a salir y así lo fue salió la tan esperada feliz navidad 8 la canción es muy polémica porque en la misma se ven involucrados otros cantantes como osuna el dominio rochi rd y el amigo de anuel rock gc el tema ha tenido gran acogida puesto a que muchas personas la estaban esperando y como es de costumbre las tiraeras entre personajes conocidos la mayoría de ellas siempre se colocan en las tendencias hasta el momento la canción se encuentra número uno en tendencias y ya cuenta con casi 5 millones de visualizaciones en menos de 24 horas el rapero rochi rd fue uno de los primeros en reaccionar a esta canción escribiendo lo siguiente en sus redes sociales según me dicen estas son mis nuevas enamoradas decidan cuál está más linda dos tiraeras en una semana díganme bueno esto se ha salido del control compay hasta los hombres se están enamorando de mí eso es decir ahora no dice que yo chimi y el javier ya fue de viejo y que enamorado de mí por su parte el rapero tempo a través de una historia de instagram mostró todo su apoyo hacia arcángel orgulloso de mi mejor real y más leal alumno feliz navidad para todos ustedes por el momento el cantante osuna no se ha pronunciado sobre esta tiradera donde arcángel le dice bugarrón anuel hasta el momento tampoco ha reaccionado pero nosotros te vamos a mantener informado de todo lo que suceda con esta noticia déjame saber tu opinión en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días